Natural de Cepita, el empresario Beltrán Chambilla reveló a Foro TV que radica en Juliaca desde muy niño, que ha estudiado su primaria y secundaria en instituciones educativas de esa provincia. También dice que se ha formado como líder social en ese lugar, por lo que ahora requiere ser su alcalde. Bueno, popularmente me conoce como Beto Chambilla. Nosotros como jóvenes, bueno jóvenes ahora, desde muy pequeños estamos acá en la ciudad de Juliaca. Yo prácticamente vivo 38 años de mi vida acá en la provincia de San Román, en Juliaca específicamente. Yo soy un natural del distrito de Cepita, provincia de Chucuito, pero arraigado obviamente en Juliaca porque nosotros lo poco que somos a nivel pequeño, a nivel empresarial, somos pequeños empresarios. Bueno, nuestra formación prácticamente la debemos a Juliaca. Yo he estudiado en el 2011-21, la primaria, la secundaria en la Gran Unidad Escolar de Mercedes, hice estudios universitarios, ingeniería inicial, mea carrera, la culminé en la Universidad Andina y soy licenciado en la Comunicación Social de la UNAPUNO. Bueno, a partir de eso nosotros hemos encaminado acá en Juliaca una empresa que se aboca a la venta de bienes y servicios en el grupo de la construcción. Y bueno, yo soy gerente general de esa empresa, cotidianamente me dedico a eso, pero también tenemos algunos cursos en el tema de gestión pública, nos hemos preparado, pensando precisamente en ser una alternativa más para la resolución de la problemática de la provincia de San Román, que es lo que nos anima en este momento. Para narrar de manera corta, esa es la trayectoria de Beto y Chambía, yo muy joven, tenemos mucho por recorrer, Dios quiera que tengamos la oportunidad en Juliaca de resolver los problemas de San Román y obviamente la población lo permita. Bueno, hay coincidencias políticas que nos unen. Yo en la anterior coyuntura electoral fui candidato al Congreso de la República con solidaridad nacional, con el sol, de Lucho Castañeda Lozio. Bueno, mi partido decidió no participar en estas cursos electorales por un tema de decisión política y disciplina, nosotros hemos acatado esa decisión. Pero se ha dado la invitación del Frente Amplio para Desarrollo del Pueblo Faré y nosotros estamos ahí en la contienda, en la competencia ahora. ¿Por qué? Uno es la invitación y dos es las coincidencias políticas que tenemos con el Fadeg. ¿A qué me refiero? Al tema, por ejemplo, del co-gobierno, a que la población sea parte del gobierno, sea parte activa en el manejo de los recursos y la población tenga participación activa en el manejo de los recursos y se haga transparente de esta manera de manejo de los recursos. Esa es una de las coincidencias, por ejemplo, que tenemos en el tema del manejo del gobierno. Eso para nosotros es fundamental. Y otro tema fundamental es que nosotros queremos apostar principalmente por la gente de las zonas urbanos marginales de la ciudad, donde está concentrada prácticamente el 70% de la población y que es gente desatendida a lo largo de 30 años. Chambilla reconoce que los problemas de Juliaca son grandes y graves, por lo que tendrá que bregar bastante para intentar resolverlos, asegura estar preparado. Si uno viene de fuera, si uno viene de fuera, se da cuenta que es absolutamente un caos lo que vivimos en Juliaca. No solamente está ya la tubulización, el parque automotor ha rebasado prácticamente la capacidad de lo que tienen las calles, las arterias de la ciudad de Juliaca. Otro tema grande es el tema también del comercio ambulatorio, que es un tema grande a resolver. O sea, nosotros proponemos en ese aspecto, en el orden, ¿qué proponemos? Porque mucha gente nos ha preguntado, dice, ¿qué propone Beto Chambilla? Nosotros proponemos primero la descentralización, la desconcentración de la ciudad. Vamos a llevar, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Básicamente vamos a descentralizar los servicios, los servicios de salud, los servicios educativos, vamos a llevar comiserías a los conos, vamos a crear hospitales en los conos, vamos a dotarle de parroquias a los conos, muchos, por ejemplo, como San Miguel, que ha dado cumplido, que está a un paso de concretizar su descentralización. Básicamente es descentralizar la ciudad. ¿A qué me refiero? ¿A que los comerciantes puedan estar en un sector, en otro sector determinado? Y precisamente hablo de ese tema, de descentralización hablo cuando digo vamos a llevar los servicios y vamos a llevar también los mercados. Le propongo, vamos a llevar los mercados a Tambopata, vamos a llevar los mercados a la Capilla, pero mercados de calidad, que cumplan con las exigencias mínimas y que puedan ser una alternativa. Por ejemplo, acá estamos en Banco Capa, y que puedan ser una alternativa digna, que tenga calidad de vida. Eso es lo que propone Beto Chambilla. Y nos llevamos los bancos, Banco de la Nación, por decir, un ejemplo, a Tambopata. Llevamos las cajas municipales a Tambopata. ¿La gente a qué viene al centro de la ciudad? La gente viene precisamente porque quiere hacer uso de los servicios, de salud, de educación, en este caso Plaza B, hasta Real Plaza Ahora. Se tuburiza el centro de la ciudad. La gente llega al centro o en moto, o en taxi, o en triciclo, o en micro, o a pie. ¿Cuánta gente se concentra en el centro de la ciudad? ¿Quién era un caos? ¿Quién era un desorden? Pero si descentralizamos la ciudad, llevamos todo a los conos, en este caso le pongo un ejemplo, a Tambopata. Vamos a llevar los servicios allá. Y vamos a ver, como se vio en Arequipa y como se vio en otras ciudades fenómenos grandes, vamos a ver que poco a poco la gente se va enmarcando y va generando su propia economía en su propio espacio donde vive. Reitero, 70% de Juliaca vive en la zona urbano marginal, al margen del anillo de la circunvalación. Nosotros le vamos a dar prioridad absoluta a la zona urbano marginal, a los barrios y urbanizaciones de la zona urbano marginal, donde está el 70% reitero, que es desatendida a lo largo de 30 años. Han pasado 10 alcaldes y nadie ha atendido, por ejemplo, en la revista a servicios básicos, agua, desagües, pistas, veredas, áreas verdes. No se le ha dado a Juliaca eso. Por más, habrá gente que en el centro haya vivido años y sean juliaqueños tradicionales, discúlpenme el término, pero será gente que se moleste con nosotros. Pero nosotros, ¿qué le decimos? Queremos reivindicar a la gente desatendida a lo largo de 30 años. Eso significa apostar, poner agua o mejorar el agua, el desagüe, poner pistas, poner veredas, poner áreas verdes en las zonas urbanos marginales de Juliaca. Gracias. 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 Gracias.